Otro despiste. Ocurrió hoy a la mañana sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del Camping Itaporá. Un forescore conducido por Diego Ferreira, hijo del Intendente del Alcázar, por razones que se tratan de establecer. Al momento que circulaba con sentido norte-sur, perdió el control de su vehículo y se despistó. Se registraron daños materiales y el conductor resultó con lesiones leves. Por causas que se desconocen, pero al momento que se precipitaba una intensa lluvia en la zona, perdió el control del vehículo y se despistó hacia la banquina al lado este de la ruta. Descuentos a docentes. Ayer por la tarde un grupo de docentes de Monte Carlos se autoconvocó frente a la sede de la Supervisión Escolar, con motivo de elevar la protesta al Consejo General de Educación por el descuento aplicado en sus haberes en los dos últimos meses, bajo la causa de hacer paro. Ante esta situación dialogaron con las autoridades del Consejo y por el momento hay intención de revisar la situación. Cuando estábamos todos concentrados en frente de la delegación, sí hubieron algunas comunicaciones y el compromiso del gobierno de devolver los días descontados. Reunificación alemana. La reunificación alemana tuvo lugar el 3 de octubre de 1990, cuando las áreas de la antigua República Democrática Alemana fueron unificadas con las de la República Federal de Alemania. Después de las elecciones multipartidarias de la Alemania Oriental el 18 de marzo de 1990, las negociaciones entre la Alemania Oriental y Occidental culminaron en un tratado de unificación. Con motivo de esta fecha, el Instituto Carlos Hulmey, acompañados por los representantes de la colectividad alemana, realizaron un acto conmemorativo. Se reumora el fin de la división de Alemania, la unidad. Es crecer juntos que a partir del año 90 está realizando Alemania con una apertura hacia Europa hoy fundamentalmente. Priorizar lo nuestro. Esta fue la temática central adoptada por el especialista en flores, Eduardo Bracho, que estuvo a cargo de la ornamentación del pabellón de flores. Una gran cantidad de flores y cítricos componen la decoración de uno de los centros más visitados del parque. Bracho resaltó que con la exhibición también se busca demostrar de qué manera se pueden utilizar los recursos naturales. Relacionada a lo vegetal, a lo natural, a los árboles, en este caso se ven muchas raíces, muchas ramas. Entonces, aprovechando el material que tenemos, lo utilizamos para hacer una simbología referente a la naturaleza a través del árbol. Más de 500 especies. Con esa cantidad de orquídeas se estará presentando el pabellón de las especies más coloridas y exóticas del parque. Gregorio Tumanian adelantó que está todo prácticamente dispuesto para que el jurado comience a realizar su trabajo de evaluación. El pabellón de orquídeas además exhibe un espacio para aficionados y amas de casa que decidieron colaborar con un ejemplar. Se van a encontrar con aproximadamente alrededor de 500 ejemplares de orquídeas que están acá en exposición. Son provenientes de acá de la zona de Monte Calo. El parque esplendoroso. El mal tiempo registrado esta semana no afectó al parque Juan Fortish. Así lo comunicó Doris Bishov. Además adelantó que la gente está llegando. Participan artesanos de Buenos Aires. Los stands se exhiben en perfectas condiciones, al igual que las exposiciones. Este año se podrá observar la tan esperada orquídea gigante que asegura será uno de los puntos más visitados. Y bueno, el parque está hermoso. Bueno, ahora con la lluvia las flores están muy lindas. Y bueno, estamos ya a horas del acto de apertura hoy de noche. Así que estamos muy contentos porque vamos a contar con la presencia del señor Gobernador y el Ministro de Educación.